Envolucionados unidos, seres humanos descendientes del mono. Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Por el nombre sagrado de tus besos que no tengo, mi amor. Te aseguro que hay otra realidad, la que está dentro de cada uno. Es común a todos, inclusive uno mismo no la ve, lo puede. ¿Te preguntaste alguna vez que hay adentro de cada persona? Adentro mío, adentro tuyo. ¿Qué es lo que se percibe, pero no está? Yo me quedaría sola frente al fuego con este trasvíguen la mano. Y al final, me decidiría y te gritaría. ¿Querés que te lo sacuda, cacho? Lo cierto es que el hombre se entusiasmó, se emocionó, se calentó. O quizás solo fue el destino que se tecnológicó. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, ¿me podrían contestar para qué? Para girar la cabeza y observar la cara de perdedor que lleva el que va detrás mío. Toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Abrázame fuerte que por dentro oigo muertes, viejas 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 muert Gracias por ver el video.